Buenos días, Stereo Rey, la máxima dimensión del radio, le acompaña donde quiera que se encuentre, en casa, en su oficina o en su automóvil. En esta estación, cada melodía es seleccionada pensando en hacerle más placentero cada momento. Gracias por acompañarnos siempre y que tenga usted un buen día.